Hola, ¿cómo estás? En este video vamos a continuar y vamos a comenzar con el caso clínico y vamos a hacer una valoración por patrones funcionales. Así que pues, vamos a comenzar. Siguiendo esta guía para poder hacer un proceso enfermero, vamos a continuar o más bien ya vamos a empezar como tal a realizar un proceso enfermero, ¿vale? Recuerda que el proceso enfermero es esta metodología que todos los enfermeros y enfermeras van a ocupar para poder realizar ciertas intervenciones que van desde una valoración, que es lo que vamos a hacer ahorita, hasta una evaluación, ¿ok? Valoración a evaluación. Y en medio de estas dos vamos a tener tres componentes, que es el diagnóstico, el plan de cuidados, las intervenciones y todo lo que tenga que ver para poderlo evaluar. Yo ya te comenté en el primer video de Fundamentos de Enfermería sobre la valoración, que de hecho en el video pasado yo te di referencia de ese video y retomamos ciertos conceptos. Dentro de este video de la valoración voy a tener muchos tipos y métodos de exploración física. Voy a tener cómo voy a recopilar todos los datos de la valoración. Cuando vamos a hacer un proceso enfermero es muy importante que identifiquemos cómo vamos a realizar una valoración. Existen dos métodos, el método de Mayory Gordon y también el de Virginia Henderson. Dos teóricas de enfermería que van a describir prácticamente necesidades y patrones de manera muy fácil para que nosotros podamos valorar a mi paciente y ver qué necesidad o qué patrón es disfuncional, ¿vale? O está alterado para que nosotros podamos devolver ese patrón a nuestro paciente, ¿ok? En este caso es mucho más fácil hacerlo por Mayory Gordon con los 11 patrones funcionales porque Mayory Gordon, aparte de que hizo los 11 patrones, los describió, también fue presidenta de la NANDA y a partir de estos 11 patrones funcionales se fueron construyendo los 13 dominios de la NANDA, cosa que te dije hace una semana. Entonces van a ser 11 patrones funcionales de Mayory Gordon. El primero va a ser patrón funcional de salud, percepción y gestión. Se refiere a la capacidad de una persona para comprender y responder a su propia salud. Es crucial para tomar decisiones informadas y participar activamente en el cuidado de uno mismo. Es decir, que en este patrón la persona va a aceptar cómo va a ser su salud o se va a describir. Supongamos que estamos viendo a un paciente y él mismo se describe como una persona alcohólica, una persona que llega a tener algún trastorno de abuso de sustancias, alguna persona que tenga mejor sobrepeso. Todo lo que describa el paciente y él lo perciba va a ir dentro de este patrón funcional, ¿ok? El patrón funcional de la nutrición y metabolismo. En este se centra en la ingesta de alimentos, la digestión y el metabolismo. Un adecuado equilibrio de este patrón es fundamental para mantener un estado nutricional óptimo y un metabolismo saludable. Si nosotros identificamos que nuestro paciente tiene problemas de alimentación, de nutrición, de metabolismo, por ejemplo, llega a tener la enfermedad de diabetes, algún problema metabólico, algún problema con sobrepeso, obesidad, que nosotros podamos medir con índice de masa corporal o lo podamos identificar mediante otra cualquier escala de valoración, va a entrar dentro de este patrón funcional, ¿ok? Voy a tener el tercero, que es el patrón funcional de la eliminación. Se relaciona con la capacidad que una persona puede eliminar los desechos del cuerpo de manera adecuada y regular. Un funcionamiento adecuado de este patrón es esencial para prevenir problemas de salud como la constipación o la retención de líquidos. Eliminación, ya sea por vía respiratoria, por vía urinaria o vía intestinal, ¿ok? Con las propias heces. Voy a tener el cuarto patrón funcional, que es el patrón funcional de la actividad y ejercicio. Este patrón se enfoca en la capacidad de una persona para participar en actividades físicas y ejercicios que promuevan la propia salud y su propio bienestar. El ejercicio regular tiene numerosos beneficios para el cuerpo y la mente, ¿ok? Pero no solamente vamos a hablar sobre ejercicio, la actividad, la actividad normal de una persona. Si la persona va a la tienda, sale de su casa, realiza actividades recreativas, va a la escuela o no, ¿ok? Si nosotros observamos que la persona, el paciente, tiene una vida sedentaria, aparte de que no hace ejercicio, no tiene una actividad como tal y esto va a estar alterando como traer este patrón funcional. Voy a tener el patrón funcional número 5, que es el patrón funcional de sueño y descanso. En este aborda la calidad y cantidad de sueño y el descanso de una persona. Un sueño reparador y suficiente es esencial para mantener un buen estado de salud y tener energía todo, todo el día. Si nosotros observamos que nuestro paciente refiere que tiene insomnio, que tiene algún trastorno del sueño o incluso que duerme mucho, entonces el patrón funcional de sueño y descanso está alterado, ¿ok? Patrón funcional de la cognición y la percepción. En este caso se refiere a la capacidad de una persona para procesar la información, tomar decisiones y tener una percepción adecuada al entorno. Un buen funcionamiento cognitivo y perceptual es esencial para la vida diaria. Y en este patrón, que es el número 6, va a estar refiriéndose, por ejemplo, problemas con respecto a la salud mental. Entonces, si llegas a trabajar mucho en la salud mental, normalmente o la mayoría de veces o casi siempre, el patrón 6 siempre está alterado, ¿ok? Vamos a tener el patrón funcional de autopercepción y autoconcepto. Este patrón involucra la forma en que la persona se ve a sí misma y cómo se valora. Una autopercepción positiva y un autoconcepto saludable pueden influir en el autoestima y en el bienestar emocional. Si vemos que el paciente llega a tener problemas de depresión, baja autoestima, no tiene un buen bienestar, no se siente al gusto, él se autopercibe de una forma diferente, un poco negativa, ya sabremos que el patrón número 7 está alterado. Patrón funcional de los roles y relaciones, ¿vale? Se relaciona con la capacidad de una persona en desempeñar un rol con otra persona y establecer relaciones significativas con los demás, ¿ok? Una vida social satisfactoria y relaciones saludables contribuyen al bienestar general. Pero si la persona es problemática o llega a tener problemas con su familia, con su pareja, con los hijos, pues no va a tener como tal esta buena relación entre las personas más cercanas. También si la persona que tiene rol de padre no lo ejerce perfectamente, entonces ya vamos a tener un problema en la cuestión de su rol. Entonces, el patrón número 8 va a estar afectado en esta manera. Patrón número 9, que es el patrón funcional de la sexualidad y reproducción. Aquí trata sobre la expresión de la sexualidad de la capacidad reproductiva de cada persona. Comprender y mantener una sexualidad saludable es esencial para el bienestar emocional y físico. Si yo detecto que el paciente llega a tener un problema en la cuestión de su sexualidad, a lo que voy a tener una cuestión patológica, que también no llega a tener un bienestar, sí va a estar alterado como tal este patrón funcional. Luego voy a tener patrón funcional número 10, que es el afrontamiento y tolerancia al estrés. Se refiere a la forma en que una persona maneja el estrés y las situaciones difíciles de la vida. Desarrollar estrategias afectivas de afrontamiento puede ayudar a mantener un equilibrio emocional y físico. Y el patrón número 11 y último. Este último patrón se relaciona con los valores y creencias y principios que guían a la vida a una persona. Identificar y vivir de acuerdo con los propios valores y creencias puede proporcionar un sentido en el propósito y significado. En mi podcast he estado hablando y creo que anteriormente te hablé sobre, la semana pasada te hablé sobre las creencias, de mis creencias y las creencias de los pacientes. Entonces una cosa es la cuestión de la religión y otra cosa es la espiritualidad. Hay que devolver la espiritualidad más que nada a mi paciente y si me puedo apoyar con la religión me va a ir súper, súper bien. Siempre y cuando tengo un problema de valor o creencia, ¿ok? Entonces mi patrón número 11 estaría alterado. Una vez que nosotros ya conocemos estos patrones funcionales, como puedes ver, te los describí de una forma bastante, bastante rápida. Que cada uno va a comprender ciertas situaciones más. Pero a partir de estos patrones funcionales me tengo que basar en la valoración de cada persona. Cada persona, según Mayory Gordon, va a contar con estos 11 patrones funcionales. Si esta persona tiene los 11 patrones funcionales intactos, es decir, que no están alterados, la persona va a tener una buena salud. Pero lo más seguro que incluso nosotros, que tú me estás escuchando, que tú me estás viendo, o que yo te lo estoy diciendo, un patrón funcional mínimo lo tenemos. Entonces, a partir de esto tenemos que realizar ciertos diagnósticos porque ya valore que este patrón funcional está como tal alterado. Por lo tanto, el dominio de la NANDA me va a ayudar a poder diagnosticar cierta situación de acuerdo al patrón funcional alterado. Pero eso lo vamos a ver la siguiente semana. Ahora, yo te comenté hace una semana que iba a traerte ahorita un caso clínico. Y lo traigo. ¿Ok? Entonces, vamos a leerlo. Y después vamos a valorarlo por patrones funcionales. ¿Ok? ¿Te parece? Muy bien. Vamos a ello. Caso clínico. ¿Ok? Recuerda que este caso clínico es ficticio. ¿Vale? Es un ejemplo. Pero vamos a valorar a esta persona como si nos hubiera llegado como tal al consultorio o al hospital o a urgencias. ¿Ok? Caso clínico. Antonio es un joven de 27 años con un diagnóstico de esquizofrenia desde los 19 años. Es decir, ya tiene 8 años con esquizofrenia. Por lo tanto, ya debe de tener un tratamiento. Tiene una hermana mayor que él. Es casada que vive en otra ciudad. Él vive con su madre, que es viuda desde hace 2 años. Desde que su padre murió, Antonio ha ido disminuyendo sus salidas y todo tipo de actividades. Pasa mucho tiempo en casa jugando con la consola o el ordenador. Y tumbado en cama sin hacer nada. Duerme en exceso y con un horario inadecuado. Tanto por la noche como en siestas largas. Tiene pautado desde hace un año un antipsicótico inyectable de liberación prolongada. Instaurado tras sufrir una recaída y posterior ingreso por abandono del antipsicótico oral. De ese modo, se mantiene la adherencia al tratamiento farmacológico. Y si bien la adherencia no es total porque siempre cuestiona la necesidad de tener que ponerse la medicación o cualquier intervención sobre realizar actividad física, disminución del consumo del tabaco u orientación sobre el consumo adecuado de alimentos. No consume alcohol, pero sí es fumador de cajetilla y media de tabaco al día. No terminó el bachillerato porque por aquella época empezó a presentar trastornos de conducta. Se sentía observado. En ocasiones, le parecía que lo que él hacía en casa era de dominio público. No quería salir de casa. Dormía mal y era incapaz de realizar actividades mínimas para poder asistir a clase. Perdió su pequeño grupo de amigos. Todo ello desencadenó su primer brote psicótico y su primer ingreso y tuvo algunas recaídas. Desde el último ingreso, ya hace un año, acude a las consultas del Centro de Salud Mental de forma regular y para la administración del tratamiento inyectable. Con el inyectable de liberación prolongada, se mantiene psicopatológicamente estable, aunque se ha deteriorado físicamente porque ha aumentado mucho de peso. Presenta un índice de masa corporal catalogado como sobrepeso grado 2, estado probesidad. No realiza actividades al aire libre ni algún tipo de ejercicio y come ingentes cantidades de carbohidratos, dulces, chocolates y bebe mucha cantidad de refrescos de todo tipo. Su madre no consigue que coma menos cantidad de estos alimentos. Por lo tanto, es un paciente con un riesgo alto de padecer un síndrome metabólico. Se muestra bastante distante afectivamente, aunque es educado en el trato. Con su madre se altera en ocasiones si le reprende o le niega algo. Ella pasa por un proceso de duelo y se siente desbordada a la hora de manejarle y marcar límites. Ese es el caso clínico. Para que nosotros podamos hacer un proceso enfermero, necesitamos valorar. Eso es mi caso clínico. El caso clínico no es lo mismo que la valoración. Vamos a valorar a este paciente por patrones funcionales. Toño, pero ¿cómo voy a hacer esto si no me he aprendido los patrones funcionales? Bueno, nosotros tenemos juicio clínico y este juicio clínico vamos a identificarlo. Con este juicio clínico vamos a identificar las problemáticas que tiene en este caso clínico. En este modo, yo te recomiendo que en el mismo caso clínico subrayes las problemáticas y después identifiquemos en qué patrón va cada problemática de esta manera. El mismo caso clínico. Caso clínico identificación. Nuevamente, Antonio es un joven de 27 años y vamos a subrayar diagnóstico de esquizofrenia porque ya es un primer indicio de que el paciente, aunque está tratado farmacológicamente, ya es diagnosticado esquizofrenia y la esquizofrenia y cualquier trastorno mental no es curable. Hasta la fecha. Dice acá, desde que su padre murió, Antonio ha ido disminuyendo sus salidas y todo tipo de actividades. Pasa mucho tiempo en casa jugando con la consola u ordenador y tumbado en la cama sin hacer nada. Duerme en exceso y con un horario inadecuado, tanto por la noche como en siestas largas. Aquí vamos a detectar una problemática. Dice, ha ido disminuyendo sus salidas. También sus actividades. Tiene vida sedentaria. Duerme mucho, duerme en exceso y un horario inadecuado tanto por la noche como en siestas largas. Patrones funcionales. Vamos a identificarlo. Patrón 1, patrón 2, patrón 3, patrón 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Cuál de las características que te dije anteriormente va a estar describiendo al patrón alterado? Pues nosotros observamos que la actividad disminuye. Ya no hace las mismas actividades anteriormente y duerme mucho. Tenemos entonces dos patrones aquí que están alterados. El patrón número 4, actividad y ejercicio, y el patrón número 5, sueño-descanso. Ya identificamos dos patrones aquí. ¿Ya viste? Entonces tú tienes que subrayar las problemáticas de tu caso clínico e ir a tus patrones funcionales e identificar qué problemática pertenece a cada patrón. Por lo tanto, el patrón es alterado. Ok, regresemos. Luego vamos a tener abajo. Cuestiona la necesidad de tener que ponerse la medicación o cualquier intervención sobre realizar actividad física, disminución del consumo del tabaco u orientación sobre el consumo adecuado de alimentos. Dice, cuestiona la necesidad. Entonces, él ya está refiriéndolo. Por lo tanto, vamos a tener el patrón número 1, percepción de la salud alterado. Porque es como él lo percibe. No quiero hacer actividades, lo cuestiono, ¿por qué debería de hacerlo? Etcétera. Ok. Abajo tenemos, no consume alcohol, pero sí es fumador de cajetilla y media de tabaco al día. Entonces, ahí también vamos a tener cierto patrón funcional, nutricional, metabólico e incluso podríamos tener un patrón 3 de eliminación alterado, ya que es fumador. Y la respiración que viene dentro de la clase 3 del dominio de Nanda, del dominio 3, que es la propia eliminación e intercambio, va a estar alterado y puede que yo tenga ahí un problema en la eliminación. Ya razonando como tal las cosas aquí en postproducción, la verdad hay que hacer dos correcciones. El nutricional metabólico no entraría porque no tiene nada que ver con la nutrición, pero sí entraría la percepción como tal y gestión de su salud. Porque él me está refiriendo que sí es fumador y que incluso consume una cajetilla y media al día. También me dice que no es alcohólico, entonces no toma nada de alcohol. La percepción de la salud aquí está porque él me lo está refiriendo y como te lo mencioné anteriormente, es lo que me está refiriendo. También podríamos meter la eliminación en caso de que tuviera algún problema pulmonar. Si yo le hago una espirometría o la propia saturación de oxígeno o con una gasometría arterial y observo que a lo mejor tiene alguna acidosis respiratoria, ya podría entrar como tal el patrón número 3 de eliminación en la clase 3 con algún trastorno pulmonar. En este caso, si no tiene algún trastorno pulmonar todavía, nada más entraría el patrón número 1, percepción de la salud. Y de hecho, más adelante te lo llego a comentar. Y ese es todo el comunicado. Sigamos viendo el video. Ok, algún problema pulmonar. Entonces, podemos manejarlo en patrón 1, patrón 3. Regresemos. Aquí ya no tenemos mucho porque ya no coloco de más porque ahí son antecedentes. No terminó el bachillerato porque aquella época se empezó a presentar trastornos de conducta. Es como un antecedente, ¿no? Perdió amigos. Son antecedentes. Lo cual inició con su primer brote psicótico. Antecedentes. No es algo que ahorita le esté afectando. Ahorita estamos viendo como la actualidad. Y supongo que por este brote psicótico y tuvo esas recaídas, pues por eso le dieron el diagnóstico de esquizofrenia y tiene un tratamiento como tal de inyectable liberación prolongada para poder tratar todo esto. Pero seguimos. Vamos. Ha deteriorado físicamente porque ha aumentado mucho de peso. Presenta un índice de masa corporal catalogado como sobrepeso grado 2. No realiza actividades al aire libre ni ningún tipo de ejercicio. Come ingentes cantidades de carbohidratos y bebe mucha cantidad de refrescos. Ok. Su madre no consigue que coma menos cantidad de alimentos. Por lo tanto, es un paciente con un riesgo alto de padecer en síndrome metabólico. Patrón funcional alterado. El patrón número dos, nutricional y metabólico. Así de sencillo. Ok. Dice abajo, distante afectivamente aunque es educado al trato. Distante afectivamente. Y vamos a estar viendo qué patrón funcional. Si es distante, no tiene esta relación como tal. Podemos observar patrón ocho rol relaciones. También el estrés podría estar ahí alterado. Es más, como indagar. Yo no me puedo quedar que es patrón ocho rol relaciones porque es distante. No. Tengo que indagar el por qué se está distanciando mucho. Dice que se muestra bastante distante efectivamente aunque es educado con el trato. Pero hay que saber qué factores le están generando esto. Puede ser distante efectivamente por un estrés, pero a lo mejor no. Simplemente a lo mejor es por una cuestión de la cognición, de la percepción. Entonces voy a tener un problema en el patrón número seis. Siempre, siempre, siempre hay que investigar. Hay que valorar más a fondo. No hacer juicios de valor porque si digo distante efectivamente, entonces si es distante y afectivo tiene un problema de relación. Pero no sabemos qué está como tal influyendo todo esto. Ok. Ahora bien, ya que nosotros identificamos algunas características y patrones funcionales, en mi proceso enfermero, en la valoración voy a colocar los patrones alterados y la descripción de cada uno de ellos de acuerdo a la valoración. Ejemplo. Patrones funcionales alterados. Observamos el patrón de percepción y control de la salud, el 1, que es el que vimos anteriormente. Parámetros disfuncionales. Aspecto general, aspecto descuidado, no se ducha, lleva las uñas sucias y no usa desorante. Por ejemplo, si nosotros indagamos más, lo valoramos físicamente y si vemos que no tiene un aliño de su aspecto, pues obviamente va a entrar dentro del patrón 1. Actitud y comportamiento frente a su enfermedad. Relativa conciencia de enfermedad. En ocasiones plantea que no necesita el tratamiento porque está bien, pero no lo discute mucho. Es lo que estamos nosotros leyendo. Hábitos tóxicos. Consumo de tabaco en exceso y no se plantea que le perjudique. El mismo te está diciendo que es fumador de una cajetilla y media. Lo está percibiendo. Es su patrón número 1. Patrón nutricional y metabólico. Padrámetros disfuncionales. Si nosotros le hacemos la somatometría, observamos que tiene un peso de 89 kilos. Un metro 75 centímetros mide y su índice de masa corporal es de 29.06, que se considera como sobrepeso grado 2. Consumo diario habitual. Ingesta abusiva de hidratos y grasas, ¿no? Que es patatas fritas, chocolate, frutos secos, bollería, abuso de bebidas carbonatadas, que son los refrescos. Conocimiento sobre alimentos y dieta equilibrada. No tiene desconocimiento, tiene desconocimiento de hábitos alimenticios saludables. Voy a tener el patrón de actividad y ejercicio, que es donde nosotros vimos más problemas también, que es deseos o participación en actividades de consumo de energía. En este caso es vida sedentaria, falta de ejercicio físico, no realiza actividades al aire libre y no pasea, ¿vale? Tiene tendencia a permanecer en cama muchas horas del día sin una justificación, que eso se llama clinoflia. Manifiesta su incapacidad y falta de interés por seguir las pautas indicadas sobre la actividad física. Luego vamos a tener el patrón 5, que es el patrón de sueño-descanso, que está alterado, que las horas de sueño duermen exceso con un horario inadecuado, tanto por la noche como en siestas largas, de incluso más de dos horas, ¿ok? Te repito esto, con más valoración se pueden sacar todos estos datos. Muy importante. Patrón número 6, que es el patrón cognitivo-perceptivo. No manifiesta sintomatología positiva, pero sí algún síntoma negativo, como la apatía y momentos de cierta indiferencia. Entonces, aquí nosotros ya podemos identificar él porque él se aleja, no tiene esa relación, tiene esa poca afectividad. No es porque él quiera o tenga un problema en las relaciones. Nosotros estamos observando que tiene un diagnóstico de esquizofrenia y uno de los síntomas negativos es la apatía, ¿ok? Y momentos de cierta indiferencia. Entonces, podemos colocar este dato dentro del patrón número 6. Patrón de auto-percepción y auto-concepto. A veces manifiesta no ser capaz de lograr lo que se pide. Siempre adopta una actitud pasiva y expresa sentimientos de inferioridad. El patrón de rol-relaciones. En casa no pasa tiempo con la madre, salvo en alguna comida. No se aísla del todo, pero evita salir de casa y sus relaciones se limitan al salir al estanco o acudir a alguna consulta esencialmente, ¿ok? Y ocupa el tiempo para jugar a la consola y ver televisión. El patrón de adaptación, tolerancia y al estrés también está alterado. Vamos a tener que desde el fallecimiento de su padre ha limitado las salidas, refugiarnos en los juegos como mecanismo inadecuado de adaptación. Y este vendría siendo como tal todos los patrones funcionales alterados, ¿ok? Entonces, recuerda que tú, en tu caso clínico, necesitas identificar todos los datos. Una vez que los identificas, vas a organizarlos y los vas a organizarlos, vas a analizarlos de acuerdo a los patrones funcionales que son. Se van a convertir en patrones funcionales alterados y vas a describir por cada patrón los parámetros disfuncionales. Por eso, arriba, en cada patrón, abajo de cada patrón, digo parámetros disfuncionales, parámetros disfuncionales, parámetros disfuncionales, parámetros disfuncionales, todo. Todo lo que yo identifique. Obviamente, si mi paciente es alguien real, yo le voy a preguntar mucho más. A lo mejor tengo mi caso clínico, mi historia clínica, pero quiero preguntarle, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ha ido todo? ¿Qué es lo que comes? ¿Cuánta cantidad lo comes? ¿Qué juegos juegas? ¿Cuánto tiempo juegas? ¿Haces alguna actividad? Todos esos datos son de suma importancia porque van a ir sumando y sumando, sumando, sumando dentro de los patrones funcionales alterados. Por eso es que de repente salen cosillas, hay que no venían en el caso clínico, pero que la enfermera, que es su responsabilidad, preguntar e indagar más de acuerdo a lo que, a lo que está observando, a lo que está valorando. Una vez que hicimos patrones funcionales, viene ahora sí como es el razonamiento diagnóstico. Vamos a empezar a diagnosticar y vamos a empezar a priorizar diagnósticos, pero eso no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver la próxima semana y vamos a seguir trabajando con este caso clínico. Espero que te haya gustado el video, que te haya servido demasiado. Suscríbete, te dejo un video por acá y nos vemos a la próxima, en esta semana con otro video nuevo.